Cinco minutos. Bueno, nos vamos a la selección y bloqueo de campeones, Nachitos. Veremos si tu predicción está correcta. FlyQuest 3-0-Wick. Bueno, está bien. Soñar no cuesta nada. No, mentira. Sí, puede ser, puede ser. El si es fresh como un chicle de menta. Ah, no, no pudo mencionar chicle sonate tuyo. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? Rayton, campeón subciertador de chicles. Ah, bueno. ¿Qué? No, no voy a decir nada. ¿Cómo que va? Justo campeón, justo campeón. No voy a decir nada. Justo campeón, perfecto. Detalles logísticos de chicles. La próxima con chicles es del mismo color. Sí, Rayton, viste que me anda insultando por ahí. Hay que ser buen perdedor y hay que ser buen ganador también. Es difícil ser buen ganador. Ok, sí, es verdad. Cuando uno gana es como, ¡tomate, gané! ¡Ahí la tenés! Es difícil, es difícil. El empujón, feo el empujón, ¿eh? No me gustó el empujón. El empujón y el chico se maneja con la agresión. Ah, así es, así es. Violento el Rayton. Sí, sí, sí. Andaba diciendo ahí que no sé qué cosa con Giral, bueno, no sé. Que se querían pelear. Bueno, ganó la encuesta en el chat Giral. No sé por cuánto, pero sé que la ganó porque nos avisó producción. Tenemos entonces los primeros bloqueos, compañero. Así es, tenemos Tristana, Racan, LeBlanc del lado de Immortals. Del otro lado, Neko, Kindred y Milio no van a estar disponibles. Tenemos la primera selección de Sejuani por el lado de Immortals. Del otro lado, me parece correcto que saquen el Renekton porque, primero, me gusta Impact con esta selección y además la DNA del otro lado de Immortals. Porque Sejuani-Renekton es un bloque que ya nos hemos cansado de verlo. Sí, muy eficiente. Y funciona muy bien. Sí, demasiado. Yo no soy fanático de la Impact Neta porque no me gusta su inconsistencia a la hora de manejar la línea, las teamfights. Pero le doy el beneficio de la duda porque sí jugó un buen Renekton, así que podría llegar a repetir totalmente. Ahora sí, Picla en el carril central va a estar utilizando al emperador de las arenas de Yurima. Va a utilizar a Sir. Del otro lado, la respuesta inmediata podría ser tranquilamente del carril central y del carril superior para no mostrar qué es lo que se va a jugar abajo, para que no reciba un counter, entre comillas, porque tampoco es tan sencillo contra una línea en lo que es en el carril inferior, porque son una composición de dos campeones. De todas maneras, también sabemos que le da mucha prioridad a Immortal, progresiva, táctica. Así que no te sorprendas que ahora veamos tranquilamente los sonas ferios. Vamos a ver si se está la opción. Sí, no me sorprendería. Bueno, de hecho, del otro lado, ya con el así Renekton, ya tienen las solo lanes completas y el cazante que no puede pasar de largo, lo van a terminar asegurando. Todavía quedará la duda de los tiradores. ¡Uy, pasó el Ivern! ¡Uy, tenemos a Ivern en la jungla de FlyQuest! Me gusta. No suele aparecer porque siempre está bloqueado, pero apareció. Es una muy buena oportunidad para que vean y entiendan lo que pasa cuando Riot dice, bueno, le vamos a dar absolutamente todos los junglas, lo mismo que le dimos a Ivern. Y Ivern miró como diciendo, ¿cómo así? ¿Y yo qué? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y le digo, bueno, te bufeamos, tranquilo. Y está muy Forchy. Está Forchy, está Forchy. Bueno, la bala perdida entonces afuera de la mano de FlyQuest. Vamos a ver qué es lo que saca Immortal Progres. Y todos los Vans van a ir abocados a la línea inferior porque es lo único que queda de ambos lados. Así que no te sorprendas que terminemos jugando con una, no sé, una Sivir, una Nila. No va a quedar nada para seleccionar. Sí, si van todos destinados a los tiradores, va a ser interesante con lo que vayan a salir. Probablemente aparezca una Ashe, si es que ahora bloquean a Felios, por ejemplo. Muy buena Ashe de Berserker, muy buena. Sí, muy buena, muy buena. Bien acompañada la Ashe, es un muy buen campeón. Obviamente depende mucho del engage que haya del otro lado. Sí. Y la capacidad que tenga el equipo para denigarla rápido. Pero mientras no tenga las herramientas justas, se va a ir la Kai'Sa. Y qué lástima, porque FlyQuest venía armando una buena compo. Ahí es Yurima, sin embargo, que además está muy fuerte. Pero no termina haciendo porque el Ivan rompe un poquito con eso. Bueno, veremos entonces cómo es que cerramos esta fase de bloqueo, Nachitus. Me da la sensación de que, bueno, si arrancaron la moto apuntando hacia la de Carrey, la terminamos. Ahí, terminamos lo que... No, se va el bigote. Se va el bigote. Y Prince, ni Lerdo, ni Pérez Soso dice, ah, quedó a Felios. A Felios para mí. Serie está disponible de todas maneras. Bueno, quizá no es lo más eficiente. Sasha es una muy buena opción. Rakan está baneado. Podría no ser tan grave. Esas son las únicas opciones viables que tiene en este momento táctica. Les está mostrando, son cuatro opciones. O sea, acá es, o juegas Sasha, o juegas Sivir. Podés jugar, Kalista lo veo un poco más difícil. Estaba dando vueltas por ahí la Serie. Pero bueno, sacan entonces Rael. No son los únicos que están jugando con cosas potentes. Ya tenemos Sabern por un lado. Bueno, Rael entonces por ellos. Sasha es lo más adecuado para enfrentar a esta Felios. Acompañado de X, ¿no? Porque ahora Vulcan se va a encargar de mostrarnos su pick. Tiene una buena compo Immortals, ¿eh? Me gusta lo que trae igualmente. Más allá de que el Azir y el Renekton hayan quedado del otro lado, el Iber, el Aspelios, también es muy fuerte lo que trae FlyQuest. Pero me parece, uy, vamos a tener Alistar. Lo pediste en la partida pasada, lo traen en esta. Obviamente para sacarse la cantidad de engage que hay del otro lado. En esta sigue, el Alistar puede marcar la diferencia con el testarazo y ayudarlo un poquito a preguir. Que había engage en la partida anterior, que no era simplemente todo de poke. Hubiese sido lindo tener un Alistar. En la partida anterior, no digo que Chime haya jugado a amar con Blitzkran. No me malinterprete, él jugó muy bien, de hecho. Pero siento que en un momento de la partida, Blitzkran hace así, así. Se cae. Se cae. Y no es que no sirve, pero no aporta lo mismo que en los primeros niveles, en los primeros minutos de la partida. Así que, estas son las composiciones, compañero. Esto es el último enfrentamiento del día de hoy, de esta semana. Y, de acá, reiniciamos de nuevo todo lo que es la fase regular para quedarnos con los seis mejores equipos que van a pasar a Playoff. Y, bueno, yo me la jugué mucho, diciendo que... Progresión. Sí, yo me la jugué un poquito de más, me parece, diciendo que la partida terminaba ante el minuto 25. Con la composición que trae FlyQuest... No, respaldate. Me sorprendería que así sea. Respaldate. Pero, por lo que han representado los dos equipos hasta el momento, igual confío. Yo, al revés, por lo que postro los equipos, siento que va a durar 35 minutos. Pero, bueno... Confía, 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 confía. Tranquilo. Lo vamos a derivar juntos, nosotros y ustedes. Agradecidos de que compartan, ahora sí, la LCS en español, en tu canal favorito, en la LLA, donde los martes y los miércoles tenés, obviamente, la Liga Latinoamericana. Pero ahora tenemos la de Norteamérica. Y, Nachitos, nos vamos a los campos de batalla de Runaterra. Así es. Nos sumergimos dentro de la arieta del invocador último juego de este hermoso día viernes de hashtag LCS en español. Nosotros, la verdad, que la pasamos muy bien. Esperemos que ustedes también la estén disfrutando desde la comodidad de sus hogares. Y cuidado con Spicantra con todo Tretz. Atención con esto. Le esfuerzo a la de Steshul Ivern. Buen arranque de Inmortals. Ah, bueno. Así como estaban haciendo la invasión impertinente, ¿no? Por la parte de arriba, gastando el destello, forzando también el destello de Spicantra. Spicantra tiene que es destello. O sea, no es tan grave. Si bien no tenés, obvio, la espontaneidad de apretar y aparecer del otro lado de la pared, como te lo da el destello. No lo siento tan mal. Hubiese sido muy triste si sacaban la primera sangre. Eso sí hubiese sido preocupante. Pero bueno, me da la sensación de que Inmortal, caja de sorpresas, todo puede pasar. Flaeco ha tenido una semana formidable, volviendo quizás a sus composiciones más fiables, las que mejor resultado le estaban dando en lo que era el split pasado, amoldándolos, no, obviamente, a este parche. Pero bueno, vamos a ver cómo se define este duelo de 2 vs 2, en el cual, por un lado, Alistar se tiene que encargar de que Tritz no se le acerca a Prince. Bueno, a ver si lo va a buscar. Tritz hasta ahora entró muy bien, ¿eh? Para ir a buscar la Spicantra, forzar el destello. Obligado a retroceder. No, salta para atrás Tritz. No lo vio claro. Por otro lado hay un Alistar que obviamente con un pulverizar. Hay que ver con qué termina arrancando, ¿no? Vulcan, de momento no lo sabemos. Y ahí ya va a empezar a hacer los campamentos el Ivern. Lindo campeón, agradable a la hora de jugarlo. No te preocupás demasiado, por lo menos de momento, en pelear y esas cosas. No, no. Enamorado de la naturaleza. Claro. No le haces. Pase amor. Sí. No le pegás a los minions. Full relax. Le decís, tranquilo muchachos, necesito el oro y la experiencia. Vengo al rato, ¿no? De chill. Ah, el que no está de pana es el señor Impa, que se va hacia adelante y le empieza a hacer muchísimo daño. Solo entraba con el trozar, el cortar. Estaba subyugando a los débiles. Estaba dándole duro el carnicero de las arenas de Yurima. Mientras tanto, Spica, que va a seguir haciendo lo que hacen los Cyber, ¿no? Dando toda la vuelta y todo su recorrido. Limpiando campamento por campamento. Y seguramente el encontronazo, Nachitos, debería ser en donde está ese escurridizo, ¿no? Que está a unos 30 segundos de salir aproximadamente. No, bueno, menos. 15 segundos, creo. Sí, hay que ver si decide pelearlo, Spica. Mucho va a tener que ver con lo que sucede en este carril superior, en este mano a mano. Solo muy tocado. Cuenta igualmente con el destello. No logra conectar la habilidad para desposicionar a Impact. Va a terminar retrocediendo. Y con esta jugada, Spica que aprovecha para adelantar. Atención con esto. Mano a mano, lo clavo del piso. Coloca el arbusto. Se hace... Bueno, invisible no, pero se esconde en el arbusto. Por lo menos, mientras tanto, con la Ari y estos intercambios con Bicla, el escurridizo va a terminar siendo de Spica. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba escondido. Le decía por ahí, Ivern, Spica haciendo cosplay del querido Shaco, ¿no? Sí. Y ahora tenemos, bueno, este duelo del que hablábamos justamente del escurridizo va a terminar de ocurrir. ¿Shaco o Twitch? Ah, puede ser Twitch. Por como lo dijiste, me sonó a Twitch por el acento, ¿viste? Puede ser, puede ser. Ah, que me corrija el chat. Me encanta estar equivocado y que el chat tenga siempre la razón, así que... Estoy en la duda, eh, no lo sé. Si el chat dice que es Twitch, es Twitch. Y si me dice que es LeBlanc, es LeBlanc y yo les creo. Impact entonces, que va a recibir el impacto de Kemby. Asalto del jabalí, el latigazo. Tiene la posibilidad de salirse con la suya, poder trocear y cort... No, bueno, es una banda. Claro, porque tiene razón, lo juega a gankear y su compañero ya se había ido a la base solo, literalmente. Sí, una de solo Q, ¿viste? Que no estás muy en comunicación con tu compañero y te mandás y decís, bueno... Dale, dale, entra, entra, entra. El compañero nunca entra, se va aquí a la base y vos quedás ahí expuesto, ¿no? Es el meme de... I'm not thinking in my time y se pone a bailar. Exactamente. Y el otro tocando los botones, transpirando. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahí dibujaron algo en el minimapa que parecía algo que espero que no haya sido eso lo que dibujaron. Pero bueno... Somos muy básicos, brother. Si se lo hubiesen dado a un estudiante de secundaria, hubiese dibujado exactamente eso. Pero bueno, Vikla buscando la presión del carril central. Borul debajo de la torreta. Complicado sin maná, ¿eh? La Ari difícil para farmear. Hay que ver si puede lograr sacar esos últimos golpes. De momento los está consiguiendo. Unasir que busca escalar dentro de la partida, mantener la presión siempre que pueda. Y lo permitan. Dragón de las nubes en cinco segundos nada más. Bueno, los últimos golpes de parte de Vikla que quiere seguir manteniendo la presión. Se da rápido a nivel seis. La visión imperial que es una herramienta fundamental a la hora de ingresar a estas pequeñas escaramuzas de 2 vs. 2, 3 vs. 3 que se puedan generar en las partes de los ríos. Lateralmente cerca de los objetivos. Vemos en Vikla entonces que, bueno, se lo devora nomás con tranquilidad. Me gusta más el approaching pacífico, ¿no? Que tiene el airbag para hacer todas las cosas con dulzura. Pero acá hay un inconveniente. Están recontra notificados de que el dragón de las nubes está siendo aniquilado por los chicos de FlyQuest. Que tiene una misión, está clara, que es quedarse con el primer objetivo. Hay que ver si lo permite. En Bolulu que se está acercando a la zona de riesgo. Kemby que hace lo mismo. Levanta un matorral. Excelente lo de Vulcan. Que en este momento le está permitiendo a Vikla ingresar. Y la primera sangre lo termina siendo para Pris. 2.200 de vida para el dragón. Kemby entonces que tiene que huir. Despavorido de ese sector del río. Este va a ser objetivo para FlyQuest. Excelente Spica con el uso de los arbustos. Los dejan a ciegas a los jugadores de Immortals. Entra con lo justo Vikla que llegaba un poquito tarde. Pero acá lo importante. Prince se queda con su primer asesinato. Con la primera sangre del juego. Con este Apelios. Y además el dragón de las nubes. Y lo termina asegurando Spica. La presión del carril central. Un Bolulu que con esta muerte va a perder prioridad en el carril central. De hecho algunos últimos golpes también. Va a llegar ahí. Perdió uno. Y no sé si pierde dos. Cuando ahí vemos la repetición. Ahí excelente Vulcan. De la mano justamente de Spica. Un Prince que pega siempre en una zona muy muy tranquila. Twists que llega tarde. Taktical aún más atrás. Mucha descoordinación por parte de la escuadra de Immortals. Un Kemby que igualmente buscaba pelearlo. Se terminaron confiando porque el Asir no estaba. ¡Uy! Cuidado con esto Crawford. ¡Ay, ay, ay! La división imperial para sobrevivir. Pero el encantamiento es muy bueno. Tenés doble envión. A ver espiritual. Ay, el orbe del engaño que no termina de conectar. Vickla que sobrevive con lo justo. Y ahora Vulcan hace su entrada triunfal como diciendo, no puedes matar a Mimith. No, por no decir otra cosa. Pero bueno, Vulcan entonces al rescate llega con un Super Hero Landing solo. Que propone mano a mano. Dominos aparece Spica. Spica, no, bueno, Spica. Bueno, Spica que hace una escala, una de arena. De todas maneras, el daño es suficiente. Se lo lleva a través de la pared. Ojo con el daño de parte de solo. Está bloqueando. Tiene que tirar el flash. Menos mal que aparezco. Kemby para bloquear el impacto. Y lo lleva abajo de la torre. Spak de todas maneras termina cosechando el alma del jungla de los chicos de Immortal Progressive. Excelente el follow up. Y eso que Spica había arrancado medio mal. Muy bien solo, ¿eh? Sí, sí. El problema que le llevó a Kemby. Y dijo, yo no te conozco, yo busco salvarme. Suerte. Y lo dejó ahí. Termina ejecutando a su jungla. Un amigo. Sí, sí, sí. Está escuchando Payphone y el otro. No, no, no. Insólito. Acá Spica podría haber salido mucho más limpia la jugada. Obviamente no conecta el root. Y acá se lo lleva. Solo dice, vení, ayúdame, Kemby. Ah, no, pará, disculpame. No te conozco. Chao, nos vemos. Hasta mañana en el entrenamiento. Bye, bye. Adiós. Y entra con todo y empate. Como si fuese poco, lo empujó hacia donde estaba corriendo. Por la duda. Y se lo acercó, como diciendo, che, Impact, mirá que no llega. Yo te doy una mano, bro. No te escapes, eh. Kemby, no te escape, que pará que llega Impact. Claro, perfecto. Ya sabemos entonces la próxima rotación. Cuando vemos la entrada del testarazo y el aplastamiento. Levantá, Tritz. Nada de qué preocuparse. No es una amenaza. Lo que sí puede ser una amenaza es que se acerques, pica. Y proponga un 3 vs 2. Pero bueno, ya hacemos la rotación del próximo split, ¿no? De la otra mitad de la semana que viene. Solo aparece jugando con Impact, ¿no? En el mismo equipo. Y a quién sacamos. No, bueno. Se va Kemby. Ahí está. Se va Kemby. Se suena mejor. Se enoja Kemby y dice, yo con Solo no juego más. Y le dicen, no, pero el League of Legends no se juega solo. Por el nombre que tiene. Claro, por eso. Yo lo dejaría, bueno, no sé. Acabra cuando lo acompañaron dice, solo no se siente cómodo en compañía. No. Es un lobo solitario. Pero bueno, el ato del ali está disponible. Kemby lo quiere arrancar. Está cuestionable esto. Está dudoso. Bolulu que se esconde. Planta ahí el arbusto, espica. Bolulu obligado a retroceder. Planta a Daisy. Espica para empezar a soñar. Cuidado con esto. Está muy fuerte la definitiva del Ivern. El Heraldo de la grieta que quiere ir a robar el Loo. Ahora sí termina retrocediendo. Perdón, me equivoqué. Quería el Loo. Vuelve a su guarida. Y FlyQuest tiene vía libre para quedarse con un objetivo más. Tranquilos muchachos, que yo no vi nada. No vi nada. Me tengo que volver a casa temprano. Fue entonces a reclamar la mejora de color azul. El ojo del Heraldo. Está Vulcan adelantado. Muy buenos puestos los matorrales por parte de Spica para poder controlar este sector. Vulcan que amenaza constantemente con hacer una gran entrada. Nada como si fuese un racán, pero con el destrazo y el aplastamiento. 1500 de vida. Kempi que quiere entrar. A ver si lo consigue. Solo que se lo lleva a través de la pared. Lo derramó el parado. Vulcan tiene que activar la definitiva. El asalto del Jabalí. Poneja lo quieto. Lo empuja hacia adelante. Tormenta magnética. Se viene la división imperial. Está volviendo la acción. Lo deja abajo de vida. Impact que corre a todos de lugar. Y el último golpe se lo termina dando picla a Trenz. Tiene que correr Kempi porque se está por hacer jamón del Jabalí. Y se va a encargar Impact. Va para adelante el Rude. Sacrificar al débil. Y se queda con el asesinato. Uno más. Un Renekton. 3-0-1. Bueno, esto es lo que queremos ver cuando sacan Renekton. Esto es lo que queremos ver. FlyQuest, que sabe que tiene el factor fundamental. Tiene los matorrales también. O el arbusto por parte de Spica para tratar de soñar. Se van los arbustos. Los sacan a Vulcan, que activa la definitiva. Aguanta una barbaridad. Termina tirando con el testarazo. Lo expone por completo solo. Asegura en la baja. Y acá ya está. Listo, se terminó. Immortals realmente, ¿eh? No terminó de entender por qué eligen tomar esta teamfight. Ay, la cara lo dice todo. Está preocupado, me parece, solo. De todas maneras, es una victoria personal si te vas de la transmisión diciendo matorrales y no arbustos, ¿eh? Si te salió matorrales, si al toque corregiste. Para mí son matorrales. El arbusto es chiquitito. Como son muy grandes los pastos, parecen matorrales. Habría que ver que la traducción de Bush... Ah, no, no, bueno. Directamente. No, pero, brother, no. Si vamos a traducir todo literal... Ah, no, bueno, bueno, está bien. ...en español, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Los nombres y los equipos, te lo entiendo, TSM, LCE... Bueno, son nombres propios. Alma, voy a poder googlear la diferencia entre el arbusto y el matorral. Perfecto, me encanta. A ver si son parecidos. Solo que se encuentra haciendo proxy en este momento tratando de evitar que pueda farmear tranquilo. Tiene que ir a buscarlo a mí porque en el mano a mano una situación de 3 contra 3. Se puede venir la noche. Tactical que tiene que jugar en punta de pie porque una buena entrada de Vulcan lo dejaría mal funcionado. A pesar de tener el despliegue de sus plumas para sacarse de encima cualquier tipo de inconveniente. Dragón de los océanos, Nachitos. Mientras terminás de buscar eso, que está habilitado. Y FlyQuest se lo quiere quedar con el segundo. Y es un arbusto. El matorral es el arbusto, ¿no? O sea, así es el arbusto. Y el matorral. Mientras vemos cómo hacer el dragón de los océanos. No pasa nada, no pasa nada. Esto es dragón de los océanos para FlyQuest. Listo, a ver. Y el matorral es más... Es más amplio. Como zona de vegetación, digamos. Y bueno. Y acá, bueno, impact haciendo de las suyas. Quedándose con la vida de solo. Porque acá no solamente vemos League of Legends, aprendemos. Sino que también tenemos cultura general, ¿no? Y hablamos de matorrales y arbustos también. Cuidado acá, bolulu. Retrocediendo debajo de la torreta. Vickla y Spica. Los encargados de seguir soñando. Es un monólogo, ¿eh? Literalmente FlyQuest hace y deshace como quiere. Y esto, algo que pasa desapercibido. Porque estábamos justamente hablando, ¿no? De los matorrales. Cambia el ecosistema de la grieta del invocador. Y aparecen las hexuertas. Que no las veo, compañero. Hace muchísimo. Y cambian drásticamente el game style. Y la velocidad en la que se llegan los objetivos no es para nada menor. Si hay un escenario donde Immortal puede crecer un poco en la partida y volver a la misma. Es justamente con estas puertas para llegar antes a los objetivos. Sí, porque si presionan el mapa. Es una herramienta muy clave. ¡Ay, tactical! ¡Ay, tactical! Calcuentro igualmente con Tormenta de Plumas tiene muchísimos recursos para poder alejarse de la amenaza constante que es impacta gigante. 4-0-1. Bebedor de sangre en su poder. Cuando todavía los míticos no terminan de aparecer por el lado de Immortal Sea. Por el lado de FlyQuest. Y atención, porque el heraldo de la grieta le va a facilitar la torreta del carril superior. Siento que pasó mucho tiempo, pero van recién 13 minutos y medio de juego. Podés cumplir, ¿eh? Podés cumplir con los 25 minutos tranquilamente, Nachitus. Lo veo. Pero lo que estoy viendo ahora es que va a volver a golpear en la tier 2 del carril superior. Immortal Progressive que sigue viendo de manera pasiva lo que está haciendo ese heraldo de la grieta. Los chicos que están sacando el máximo provecho a todo el tema de las placas. La primera torre y esa diferencia de oro es la que se termina plasmando, ¿no? Aparte de las eliminaciones. Está como quiere. En este momento FlyQuest está como quiere. Se caen las placas entonces. Entonces, en un ratito aparecen las recompensas por los objetivos. Que, bueno, Immortal las necesita todas. No puede dejar nada para FlyQuest. Todo para ellos. No, y hay que ver cómo hace, ¿no? La gran incógnita es que saca de la galera Immortals para lograr pelear esos objetivos que van a ir apareciendo dentro del mapa. A ver, recién cayó la estructura del carril superior. O sea, no es que se descontrole completamente la partida, pero lo que se asusta es lo que mencionabas vos. Bueno, el tema de la diferencia de oro, ¿no? Ya 5.400 de oro a favor de FlyQuest en 14 minutos y medio. Es una diferencia brutal teniendo en cuenta que, insisto, el Rennington en este momento de la partida y por como viene, entra en una teamfight. Destroye todo. Destroza, pero completamente todo. Y además puede absorber gran cantidad de daño. Tiene una barbaridad de sustain. Y Immortals no tiene las herramientas como para poder disipar el potencial que tiene Impact. Mientras Impact entre bien dentro de la pelea por equipos, no debería sufrir mayor impacto FlyQuest, ¿no? El carnicero de las arenas es el apodo de Rennington. Pero me da la sensación que nunca estuvo mejor puesto que en esta partida y en este momento. Ok. Vamos a ver si se les da la oportunidad o no. Aparece en 1.50 el primer dragón a Hextech. De todas maneras, hay una batalla potencial que se está formando en el río. Mientras tanto, Pika sigue jugando lo que juegan los Cybers. Lo están para contra la pared a Tritz. Tritz que se va a desmontar seguramente en el borde de la pared para cruzarlo. Pero no sé si llega, ¿eh? No sé si llega a Teleportación Desartada, boludo, que lo quiera ayudar. ¿Pará, Margarita? ¿Pará, Margarita, un poco? Le está pegando Daisy con de todo, pobrecita, a Tritz. Margarita se enojó. ¿Qué pasó? El cupcake endemoniado. Margarita ahí. La dulce Margarita. Sí, sí, sí. Castigando a lo loco. Enojadísimo. Está pesado el cupcake, ¿eh? Debe traer relleno de chocolate. De dulce. Sí, sí. Viste cuando cae como una bomba atómica, bueno. Sí. Así viene. Como el almuerzo de hoy, ¿no? Que no lo podíamos tomar porque si no, acá no relataba nadie. Y que es muy rico, es muy rico. Pero es pesadito. Es pesado. La birria. ¿Vos tuviste la posibilidad de probar la birria? Sí, sí, sí. A ver, es riquísimo. Es espectacular, pero bueno, comer una vez al mes. Exactamente. Y no sé si antes de una transmisión donde hay que trabajar, nos dormíamos en cámara. ¡Ojo con esto, Nachito! Se vio una batalla por equipos por la pelea del heraldo de la grieta. No está solo. Tiene el TP. A ver si lo termina utilizando ahora. Así, Tactical, Tormenta de Plumas. Cuidado con esto. Bicla. Muy encerrado. Bueno, División Imperial. Habilita a las vacas. Se queda con la primera él. Aparece solo. Ahora sí, para entrar. Pero Impact. Es una mole. No lo pueden matar. Es un boss. Y ahora va a buscarlo a Tritz que intenta salir. Prince pegando completamente gratis. Asegura una baja más. FlyQuest lo pasa por encima. Es una topadora en 17 minutos de juego. Y este heraldo de la grieta que lo va a poder sacar sin mayores complicaciones. El atinzamiento que está haciendo FlyQuest en esta batalla por equipo cuando Tritz quiso tomarlo por sorpresa. Nada de eso sucedía. Tactical que tiene que alejarse lo máximo posible de ese jugador de Impact, del carnicero. La División Imperial es excelsa. Pero en este momento el que está marcando el tempo de la Teamfight es Impact. Renekton Jett hacia adelante. Haciendo daño constante. Y encerrándole los caminos a cada uno de los jugadores de Immortal Progessies que tenían una buena intención. Haciendo ese heraldo de la grieta. Tratando de priorizarlo. Y llegando antes. Pero dejándose a merced de cualquier tipo de iniciación. Picla se aseguró de que no se le escape absolutamente nadie a Impact y al resto de sus compañeros. Así que 10 de 10 la batalla por equipo. Tampos casi 10K de oro de diferencia. Esto recordemos en un meta y en un cambio en la grieta donde hay bounties. Donde hay recompensas. Cuando estás por debajo de la partida es lapidario. Porque se pusieron esas recompensas justamente cuando las partidas antes se terminaban. Antes de que llegue al minuto 20 por los 10K de oro de diferencia. Esto es lapidario. Sí, no, no, no. O sea, Immortals no veo alguna ventana que pueda utilizar para volver al juego. Por lo menos no de momento. FlyQuest se lo ve muy decidido, muy sólido. La última pelea por equipo fue espectacular. Un Big la baiteando y utilizando la división imperial para habilitar las bajas. Y cuidado acá en el sector inferior. Porque solo lo busca desposicionar. Qué buena entrada. División imperial otra vez. Desengancha. Queda encerrado. Tritz. No puede salir. Cuidado con Kemby. Buscan cerrarlo ahí para que quiera asegurar la torreta. Entra con todo el reanector. Mucho cuidado porque no aparecen las bajas. Se mueren nada de vida. Pero la presión de FlyQuest que puede continuar, ¿eh? Ay, ay, ay. Estaban recontra tocados. No alcanzaba a ejecutar a ninguno de ellos. Ni Impact, ni Prince, ni Bicla. Pero de todas maneras es suficiente para replegarlos. Y que este objetivo quede solo como el top laner de Immortal Progressive. Ahora se van a tener punto de alma. Y es nada más y nada menos que un alma de Dragona Hextech. Que te digo, es de las más interesantes que tenemos hoy por hoy en la grieta. Una muy buena adición a este pool de dragones. Que te da una descarga eléctrica, para el que no lo sepa. Que termina por relentizarte. O sea, es daño y relentización. Cosas que necesitas, ¿no? Al final de la partida para ser incluso más letal. Sin dudas. Creo que, de hecho, la Dragona Hextech, en cuanto a bonificaciones individuales de alma y cambio en la grieta, creo que es la más completa. Esa es la más completa. De hecho, debe ser la más desequilibrante, ¿no? Te obliga a jugar alrededor de, ¿no? Sí, porque la de los infiernos, a ver, las bonificaciones de aumento de daño están fantásticas. Pero después, lo que es el cambio en la grieta del invocador, caen algunos muros. Y se queman los matorrales. Se queman los matorrales, exactamente. Pero hace eso nada más. Los exportales están, están brokers, están interesantes. Cuidado, acá hay impact. Pero, ¿cómo vas a iniciar el impact? Activa el Dominus. Lo desaparece a Tactical. Y ahora, por la próxima baja, la próxima víctima termina siendo Kemby. 20 minutos. Está sentenciado esto, Graf. No, no, sí, yo ya no puedo dar ningún tipo de comentario. Y mirá que sigue para adelante, impact. Muchísimo daño de parte de solo. Y solo que está tanqueadísimo. Como todos los ítems que tienen son de resistencia y de vida. Barón Nayor que está habilitado hace 6, 7, 8 segundos. Y sin embargo, están todos haciendo fila y caravana. Están tocando bocina y tirando la serpentina. Porque el Barón Nayor va a quedar solamente del lado de la hoja verde. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer con esta presión. De 11K de oro, 3 dragones, el Barón Nayor. Minuto 20. Te digo, llegamos a los 25 minutos de lo que me hablabas vos, ¿eh? Es que tardan en sacarlo simplemente porque van 20 minutos de partida. O sea, simplemente por eso. Exactamente. Garece un poquito de daño. Pero qué importa porque Kemby nunca iba a llegar. Estaba muerto. Tres minutos por buscar una iniciación en contra de un Renekton. Que fíjate cómo viene ya con la Black Cleaver en su poder. La hace Juani y no va a poder tanquear nada. El cazante sí porque es un cazante. O sea, el cazante por más que sufra, por más que la pase mal. Porque hoy sí lo denegaron. Le hicieron de todo en el carril superior. Y aún así, 1-3-1. Un ítem solo. Bueno, más la Mercuriales. Y viste que mucho daño no le lograron meter debajo de la torreta. No, la verdad que no. Y esta es la razón por la cual habría que respetar también un poco al cazante. Es una navaja suiza que todo lo tiene. Bueno, lo vimos antes, ¿no? Cómo resolvió perfectamente el hacer el flash llevarse a Fika. Y tener que obligarlo a que atraviese la pared con su destello. Habla, ¿no? De las fortalezas del campeón. Teniendo en cuenta que está muy por detrás, ¿no? Que no tuvo la posibilidad de estar cómodo en los primeros minutos de la partida. Y hablo de los primeros minutos porque tampoco estamos muy lejos de los primeros minutos. Porque recién pasaron 21, compañero. Cuando emerge la torreta de las arenas de Yurima, justamente del emperador de Vikla. Que se está tratando de coronar en esta semana perfecta. Para que FlyQuest vuelva a ser el mismo de antes. Vuelva a estar dentro de ese top 3 que lo supo colocar en lo que fue este primer split. Inhibidor que se cae. Van a empezar a aparecer los super súbditos. Esto es un monólogo de FlyQuest. Y no hay respuestas de Immortal que simplemente se refriegan. Busca evitar que caigan las estructuras. Pero va a ser muy, muy difícil. Vulcan y Vikla que se juntan con Spica. Te digo, es un trabalenguas tremendo, ¿eh? Van por la presión del carril central. A ver, Kemby. Cuidado porque lo van a enganchar. Entraba Vulcan. Lo fregan en seco. La definitiva. Cuidado con el daño por parte de Prince. Mientras tanto Tritz buscaba la iniciación. Muy complicado. Ya no cuenta con la tormenta magnética. Acá Immortals implosionó. Buscó una jugada completamente desarticulada. Y FlyQuest se va a quedar con el inhibidor del carril central. Inhibidor del carril superior en cualquier momento. Cuidado. Buscan dañar a Impact. Muy difícil, muy complicado. Empieza a retroceder. FlyQuest gana tiempo. Entra con todo Impact. Fíjate lo que se cura el reo de Héctor Racine. Ya está. Se ha acabado. División imperial. Cuidado porque pueden quedar los jugadores de FlyQuest. Entra con todo. Es pica también Prince. Pegando completamente Free la Felios. No hay manera de salvarse. Immortal son así. Termina de colapsar. Doble asesinato para Prince. Y FlyQuest le va a poner fin a esta historia. Todo el daño que le estaban haciendo a los cinco jugadores del equipo de Immortal Progressive. Y no estaba Impact participando. Una verdadera locura. Lo pasa por arriba con la topadora. FlyQuest con una sola misión en esta semana. Lo pedía la gente. Lo pedía el público. Un 3-0 para el merecido tercer lugar del split pasado. Esto va a ser victoria para FlyQuest. Nada que hacer para una Immortal Progressive que se ve muy lejos de player. Así es. Complicadísimo para Immortals. No solamente desde los resultados, sino también desde el desempeño. Partida tras partida lo venimos viendo en Immortals. Cada vez peor en términos de comunicaciones cometiendo muchísimos horrores. No entendiendo los tiempos que la composición termina exigiendo. Un Immortals que no me sorprendería, aunque quede toda la fase de vuelta, no me sorprendería que Immortals termine por lo menos en los últimos dos lugares. Son nueve partidos. Pero me la jugué. Así como me la jugué. Con los 25 minutos. Con los 25 minutos. Y cumpliste. Al final fueron 23-24. Cumpliste, cumpliste. Sin ver la composición, que por un momento me asusté, porque bueno, a Felios, a Sir, tenías alguna cosa que necesitaba tiempo. Pero aún así, FlyQuest...